Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso diseño de salón. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Antes prepararemos la uña y una vez esté lista para el esmaltado entonces tomaremos un tono claro. Con el pincel de detalle de Deco Uñas realizaré diferentes formas geométricas sobre toda la superficie de la uña. Combinando este color y también el tono blanco. Recuerda ir curando a medida que vayas cambiando de color con el fin de que no se te unan los colores donde se encuentran. Es necesario aplicar dos capas y ten en cuenta que cada una de las capas debe ser delgada para que así no engrosemos la uña. ¡Gracias! Una vez hayas terminado la aplicación de la primera capa y cures completamente entonces haremos una rápida aplicación de la segunda. Ahora aplicaré base semi permanente sobre los triángulos blancos, solo sobre estos. Y realizaremos un marmoleado sobre estos triángulos blancos. Si no sabes cómo hacerlo entonces vea mi video anterior y allí te lo enseñaré a hacer desde cero. Te dejo el link en la parte superior de la pantalla. Una vez curemos el marmoleado aplicaremos el matificante sobre toda la superficie de la uña. Luego de catalizar en la lámpara entonces usaremos el painting gel negro y el pincel liner de deco uñas y delinearemos cada uno de los triángulos. Luego catalizaremos en la lámpara y usaremos polvo espejo. Yo voy a utilizar dorado pero puedes usar también el oro rosa o plateado. Con todos los tonos se verá muy bien. Ahora lo llevaremos sobre las líneas negras que realizamos con el painting gel y así se adherirá el polvo sobre esta capa de inhibición que nos ha quedado hasta quedar completamente dorada. Asegúrate de retirar los excesos de polvo y luego debemos asegurar las líneas. Pero para que el resto de la uña me quede mate entonces con el mismo pincel liner aplicaré el top coat sobre cada una de las líneas. Asegúrate de aplicarlo muy bien para que no se vaya a despintar ninguna de las líneas al lavarte las manos. Y este es el resultado de nuestro primer diseño. Ahora vamos con nuestro diseño principal. Dividiremos la uña en dos secciones. La primera la maquillaremos del tono claro que usamos en la primera uña y la otra mitad del tono blanco. Esto lo haremos en diagonal y con el pincel de detalle. Luego curaremos en la lámpara y pasaremos a aplicar otra capa. Así nos quedará el color más parejo y pulido. Luego de curar en la lámpara entonces aplicaremos la base sobre el área blanca de la uña. Igualmente realizaremos el marmoleado sobre esta zona. Después de curar en la lámpara matificaremos toda la superficie de la uña. Como el diseño va a ser mucho más grande entonces pasaré la lima spongy para asegurarme de que no se vaya a pegar el pigmento de toda la superficie de la uña. Ahora sí voy con el painting gel y voy a iniciar realizando una línea en diagonal marcando la división entre el color y el blanco. Luego de curar en la lámpara aplicaré el polvo espejo para que mi línea quede dorada y así empezar a trabajar en el resto del diseño. Iniciaremos por el centro de la uña y empezaré a realizar unos rombos no tan definidos, algunos más redondeados y otros más irregulares. Así me iré hacia cada uno de los lados haciendo una forma de óvalo. Como estamos haciendo una piña entonces la base la haremos un poco más plana y cada uno de los lados va a ir redondeada hacia abajo. También completaremos la parte de arriba que nos falta y continuaré realizando las hojas de la piña. Simplemente salgo de la mitad hacia los lados. Ahora que ya está el diseño listo entonces curaremos en la lámpara. Continuaré con el polvo espejo, voy a llevarla con mi esponjita a toda la superficie de la piña. Así recuerda que la capa de inhibición que queda del painting gel se adherirá perfectamente el polvo. Ahora simplemente voy a quitar el exceso de polvo espejo que pueda quedar sobre la uña hasta retirar completamente. Para conservar el color dorado del polvo espejo y darle dimensión entonces voy a sellarlo con el gel de construcción gel Synergy. Con el pincel de detalle marcaré cada una de las hojas y también toda la superficie de la piña cubriendo la totalidad del dorado. Así lo conservaremos y cuando lo cubremos en la lámpara evitaremos que se vaya a despintar. Asegúrate de cubrir la taleta. De la calidad de la línea también y luego curaremos en la lámpara. Al salir limpiaremos con Synergy White o tu limpiador de superficie y listo. Hemos terminado el segundo diseño y es así como se verá nuestro diseño terminado. Espero que te haya gustado y si es así recuerda suscribirte a mi canal y regalarme un like. También te invito a visitar mi página de internet www.deconas.com Un beso. Bye.